Pues buenas tardes, soy TraxumShed, bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie con Roma Las tropas Ogulnian se movilizan, no... Vale, la familia Ogulnian gasta su riqueza en alzar un ejército de tropas desleales en Aleria ¿Aleria? Nadie sabe dónde está eso, eso es con Alessia en realidad Bien, me parece bien que se movilicen, pero... Where the fuck are they? O sea, ¿dónde cojones están, tío? Vale, o sea, este pavo es desleal y es populista Está bien, lo entiendo y lo respeto, pero no sé dónde demonios está Bueno, mientras no nos demurga, supongo que está bien O sea, sé que este ejército tenía tropas leales a este hombre Vale, pero hemos cambiado al general Ah, tiene demasiadas tropas leales, veremos si obedecen Vamos a declarar la guerra a Siculia Porque no está aliada con Cartago Está construyendo un fuerte y es un buen momento, pues, básicamente para acabar con ellos Vale, antes de nada vamos a escoger alguna tecnología Disciplina puede estar bien, alcance diplomático Algo de galeras me gustaría, tío Disciplina de trirreme, que tenemos muy poquita, yo creo Hay que ir subiéndola, no nos podemos quedar atrás de potencial bélico Ya lo sabéis, es algo muy importante si queremos sobrevivir en estos juegos Así que intentamos tener siempre actualizada nuestro sector naval también, vale Entonces, Sicilia Oriental Están construyendo aquí una fortaleza Y obviamente queremos atacar antes de que se haga De todos modos, obtenemos reclamos sobre las A ver, nuestra llegada a Grecia no fue bien recibida por muchos de los reinos Y sucesores que se formaron a partir de las ruinas del gran imperio de Alejandro La región de Macedonia, poblada por los orgullosos ancestros de Felipe y Alejandro Los orgullosos descendientes, será, ¿no? Pero bueno Es una importante amenaza para Roma y para la libertad de las numerosas ciudades En nuestras esferas de influencia en común Los augurios de los dios apoyan nuestra continua intervención en Macedonia Debemos acabar con las interferencias a nuestra expansión Ostras, pues sobre la región de Macedonia es bastante heavy esta reclamación, ¿eh? Eh, no salen aquí las reclamaciones Pero bueno, entiendo Que podemos declararle la guerra a Macedonia por lo que queramos Sí Y a Epiro tendríamos aquí reclamación Mira que bien Vale, pues esto nos ahorra un montonazo de poder de oratoria Como podéis imaginar Y estos tipos de aquí También podríamos terminar de atacarles por Ilyria Griega Pues casi nos anima más la expansión ahora mismo Ir hacia Grecia O al menos por... En cuanto a eventos se refiere Nos anima a ir más a Grecia que a por Cartago Eh, a mí me apetece ir más a por Cartago Sinceramente, aunque no me importaría que se hicieran más tochillos Y que sean un desafío Y quizá Macedonia puede ser más interesante ahora mismo Creo que contra Macedonia sería una guerra en la que tendríamos que emplear Probablemente Todos nuestros recursos Que bueno, no es tan mal No realmente Venga, vamos a atacar a esta gente por acabar con ellos Eh... Let's go No hay Casus Berry El Casus Berry Se crea, chicos Se crea Vale Eh... Acciones encubiertas Creamos reclamación Igual nos da Sicilia Occidental Mismamente Oriental probablemente hubiera sido mejor Lo habíamos tenido asediado antes Pero bueno El 1 de Octubre Declaramos la guerra Tenemos bastante expansión agresiva Pero bueno Lo que estoy pensando es que nos molaría bastante Tomar la almacia oriental Y lo que nos queda de... Deliria griega Tomar Epiro Y ya después sí que declarar la guerra Vale A Macedonia Yo haría esos pasos previos a la guerra con Macedonia Y creo que alzaríamos 1 o 2 legiones más Que podría estar muy muy bien Vamos a poner el de ejército también No vamos a ganar tanto dinero ahora Pero me interesa empezar a acumular manpower Porque Estas guerras están siendo muy sencillitas Pero las futuras guerras Nos van a doler bastante bastante más Vale Declaramos por Sicilia Occidental Vamos allá Y a este señor le vamos a meter marcha forzada Vamos a atacar aquí Y básicamente la guerra ya estará hecha Supongo que este... Bueno, ni siquiera... Bueno, vamos a poner marcha forzada así Ah, es intransitable No entiendo por qué Deberíamos poder llegar hasta aquí Ah, vale, vale Que estaba pulsando la provincia que no era Efectivamente aquí les cazamos Van a recuperar algo de manpower Porque ha atacado en un momento muy tardío Del mes Va a pasar un mes Y... Ah, no Ah, no Lo hemos alcanzado a tiempo Vale, y tienen más tropas aquí Las podemos alcanzar antes de que suban la moral Eh, atacan ellos parece Pues si atacan ellos vamos a dejarles claramente Si se van a suicidar No hay demasiado problema con eso Y me pregunto Si al terminar este asedio de aquí La construcción va a seguir bajo nuestro poder Eh, o sea, va a continuar la construcción Pero bajo nuestro mandato O qué va a pasar exactamente, ¿no? Vamos a verlo Mmm... Se siguen suicidando Un poco estúpida la inteligencia artificial Vale, parece que se ha cancelado la construcción Supongo que es entendible También entiendo que se han asesinado a algunas poblaciones Y... Quieras... Eh, porque es imp... Ah, joder No es impasable O sea, hay montañas aquí que son impasables Pero... No se ponen realmente un problema Vamos a asediar esta islita de aquí Y bueno, esta guerra básicamente ya está hecha Quizás hasta podamos pedir ya paz Sin... Eh... Librar más sangre No tenían ni una sola fortaleza Lo cual es sorprendente Pero bueno Eh, pillar a la inteligencia artificial baja Es palizote en general No, no podemos todavía Hasta que asedimos la capital Supongo que es entendible Y lo que vamos a ir haciendo Es traer nuestras otras dos legiones A Iliria Vale Eh... Las vamos a traer De modo Que podamos Eh... Trasladar rápidamente a nuestras tropas Hacia la zona griega Y prepararnos para Mayores invasiones Vale Ya digo Quiero tener esta zona Muy asegurada Tener ese pie de playa griego Bien... Bien sólido Y luego en el futuro Pues ya nos dirigiremos Hacia el norte Vale Eh... Los enemigos prioritarios Son Macedonia Vale Tener toda la zona griega Aquí incluyendo Creta Y después iremos a por Cartago Cerdeña Terminar de conquistar Sicilia Vale Ahora mismo El enemigo inmediato Va a ser Corcira Y... Daorsi Se llaman esta tribu Así que vamos a ir a por ellos Creo que son bastante Bastante asequibles Vale Y vamos a Terminar este asedio Por aquí Mientras tanto No necesitamos tantas tropas Realmente Pero bueno Sin más Eh... Vale Vosotros venimos aquí Alisus Vale Y... ¿Con quién está aliado Corcira? Etolia Mesenia Azani Tracia Tracia nos da igual Que esté aliado con ella Realmente Etolia Mesenia Y Azania Serían provincias De aquí al sur Que nos podríamos llevar Probablemente Vale Zania por ejemplo Es bastante Tochilla Esta guerra Puede estar bien Puede estar interesante Y en el norte Tenemos esto de aquí De Cavi Que nos lo van a terminar De asedir en su puta vida Y podríamos atacar A Ilyria Griega De gratis Ilyria Griega Y tenemos reclamación Más al norte A ver Vale Solo Ilyria Griega En principio Pero probablemente Nos llevemos también La provincia De Dalmacia Orientalis Ok Ya que estamos Así que vamos a invadir Primero Dalmacia Orientalis Y Atacaremos A los del sur Más tarde Vale O sea No hay prisa En ese aspecto Aquí quería hacer yo Un Un fuerte Realmente Ya lo Ya lo meteremos Vale Aceptamos Este Acuerdo comercial Hay elecciones Y van a gobernar La facción mercantil Que curioso Vaya por dios Los mercantiles Supongo que Efectivamente Gobiernan los mercantiles Ahora Y después vienen Los populistas Ojo Un montón de popularidad Vamos a difamarle Mmm Peligroso esto Supongo que habría que Tratar de que Gobiernen Bien la facción mercantil Vale Volvería a gobernar La mercantil Me parece bien Vamos a dejarlo ahí De momento Vale Eh Supongo que Por la tiranía Crecen tanto Los populistas De momento Tenemos que lidiar Con eso Gobernante escandaloso O Pierde lealtad Me da igual Realmente Mientras no supongas Un problema Vale Y tenemos que seleccionar Un nuevo investigador En avances cívicos Que va a ser Drusus Claudius De la facción religiosa No es muy bueno Pero Es lo que hay Lo bueno de Roma Es que al haber tantas familias No falta Eh No falta gente Tío Eso es algo que he notado Jugando con monarquías Que suele faltar gente En el país ¿Sabéis? Vale Declaramos guerra Vamos a dejar Los ejércitos Automatizados Demon Bueno no Vamos a ir Manejándolos nosotros Eh La idea es llegar A su capital Rápidamente Ah Están siendo invadidos Por más gente Bueno pues Momento de lujo Para atacarles Y esto es de momento Esta decimal Esta Perdón Tercera legión La vamos a dejar en el sur Perdemos dinero Por cierto No tenemos tantos ingresos Como antaño Hoy nos están liberando Aquí provincias Vamos a atacar Este pequeño ejército No puedo moverme Aquí directamente No Ah no No puedo mover No Está dando una vuelta extraña Supongo que por el fuerte Pero tampoco tiene mucho sentido Bueno vemos que aquí no hay progreso Y estos se mueven directamente a la capital Así que deberíamos Eh Si llegamos a tiempo Bueno aquí primera batalla Les damos una paliza Si llegamos a tiempo Y asedamos la capital Nos podemos llevar un montón de provincias Ojo que van a reforzar Aún así no deberían ser capaces De darle la vuelta a la batalla Vale aquí les volvemos a enfrentar Quizá deberíamos esperar un poco Por tener algo más de moral Lo que sí que vamos a hacer Va a ser dividir a esta legión Para ir asediándoles las provincias Sacar esclavos etc Muy importante Vale vamos poco a poco No hay enfrentamiento al final Así que hay enfrentamiento Y termina el asedio de Cefaleum Así que vamos a dar paz por aquí Sugerimos Nos llevamos ambas provincias Y le sacamos todo el oro posible Chicos me sigue sin convencer El ángulo de la cámara Ya lo sé Es un rollo Pero bueno Tenemos que lidiar con esto De momento Hasta que Hasta que encuentre algo mejor Le edite el país Siculiano Pues nos los cargamos A todos Y efectivamente Esto ya es nuestro Eh Podríamos llevar las dos legiones Y empezar la guerra En el sur Lo que pasa es que tenemos Bastante expansión agresiva Eh Lo cual No me agrada Mucho realmente Pero bueno Tampoco tenemos mucho más Que hacer de momento Y esto sigue bajando No mucho No baja mucho Pero sigue bajando Aunque estemos en guerra Así que Podemos permitirnos Ir avanzando La tercera legión Esto es la tercera legión No debería La tercera legión Era esto Se ha renombrado Se ha renombrado A tercera legión Automáticamente Pero no es la tercera legión Esta es la Eh Primera legión Etruri Que bueno Al menos esto lo han guardado Del De la Europa ¿No? Que Un ejército al que le cambias El nombre Eh Siempre prevalece ¿No? El nombre que le has puesto Es el que se acaba quedando Y eso mola mucho Que lo hayan dejado Y bueno Básicamente este país Daorsi Va a terminar de explotar Tras esta guerra Veremos cuantas provincias Nos llevamos Si es que nos acabamos Llevando alguna Eh Porque es probable Que no avancemos mucho En la conquista del norte Pero bueno Al menos Nos llevaremos Algunas provincias Que nos faltaban Diliria Eh Sería cuestión De acabar con el levantamiento Calvio este que hay aquí Más tarde Pero bueno Como digo Ninguna prisa Ningún ansia especial Por terminar esto ¿No? Vale Aquí tenemos ya los barcos Vamos a subir a Eh La primera legión Y a la cuarta Y cuando estén subidas Las desplazaremos Hacia la zona Griga Para iniciar Esta gran campaña Y ya tendremos A todas las tropas Posicionadas Por la zona De cara A esas Eh Futuras guerras ¿Vale? Bueno Vale Este asedio Supongo que tardará Un poco más Eh Creo que no vamos A poder asediar Más para el norte Así que juntaremos A la primera Legión Eh Vamos a probar Y No No podemos avanzar Más Hasta que termine Este asedio Vale Pues vamos a devolver A la primera legión A Una A una Provincia segura Una ciudad segura Perdón Y Vamos a juntarla Y prepararnos Para esta Invasión del sur Que no debería ser Complicada Salvo porque Ellos pueden traer Muchas tropas Y porque Tracia puede dar Bastante murga Ya digo No quiero meterme Mucho con Grecia Porque al fin y al cabo Estamos haciendo También una serie Y con Epiro Que está muy guapa Y Y no es cuestión De repetir Las mismas conquistas Etcétera ¿No? Pero bueno Como las misiones Al fin y al cabo No están Indicando Que invadamos Grecia Pues bueno Creo que lo histórico Realmente fue Ir antes A por Cartago Pero bueno Yo que sé Tampoco Nos vamos a quejar Vale Vamos a mandar Estos 17K Aquí al sur A Bilis Y en la Declararemos la guerra Mientras no venga Bizancio debería estar bien Tenemos un montón De tiranía Un montón Un montón Un montón Y eso que no he respaldado Eh Senadores Pero supongo que al difamar No Al difamar No perdemos No entiendo De donde ha venido Tanta tiranía O le he dado algo Sin darme cuenta Vale Alguna Alguna opción De alguna misión Probablemente haya sido El error que he cometido Pero bueno Como digo No es grave Salvo Efectivamente Que crecen los populistas Lo cual Nunca mola Pero es algo que está pasando Continuamente En esta partida Y supongo que es con lo que tiene que lidiar Así que tampoco Pasa nada Alza la oratoria Perfecto Nivel 4 Ganamos bastante pasta El problema es que tenemos Demasiadas tropas Quizá Para lo que ganamos Eh Tampoco quiero que mi país Dependa De los augurios Porque los augurios Van muy bien Claramente Pero Depender de ellos Tampoco está muy bien O sea Los suyos Tienen una economía Perse bastante fuerte Y de momento No es que tengamos Muchos esclavos Ni nada Como para poder Permitirnoslo Vamos a ir declarando Eh Viene Etolia Y Tracia Como digo Tracia va a liderar Pero no debería Molestarnos mucho La idea es conquistar Epiro Lo malo de conquistar Epiro Es que son demasiadas provincias Son un montonazo De provincias Así que vamos a tardar Lo suyo en conquistarlo ¿No? Pero bueno Están Eh Etolia y tal Así que deberíamos Ser capaces de Ha subido la triania Otra vez Vale Es que supongo Que Eh No estaba Eh A favor de esto Nuestro consejo Es la capital de Corcira Así que vamos a ir Conquistando aquí Eh Vale Pues vale Esto es lo que estaba pasando Vale Que estoy declarando Guerras sin Sin el apoyo Del consejo Así que Eh Vamos a ir dándole No sé Puede que Acabe saliendo Algún dictador O algo así De momento El siguiente Sigue siendo Una facción Religiosa Pero tengo que Tengo que empezar Empezar A tener cuidado Con esto Vale Vale He terminado el asedio De aquí al norte Imagino Respuesta divina Bien Hemos ganado algo De popularidad Está bien Supongo que si el gobernante Tiene demasiada popularidad Y Y saca demasiados Eh Demasiada tiranía Acaba convirtiéndose En un dictador Casi 100% seguro Es lo que entiendo Esto debería asediarse solo Vamos a sanar Vamos a tratar de asediar Todo lo que podamos A ver cuánto podemos rascar De esta guerra Esta provincia Se tendría que asediar sola ¿No? Bueno No está pasando eso Invento Mmm Reputación diplomática Para las integraciones Para las integraciones Que estamos con varias En proceso Efectivamente Esto se asedia solo Como esperábamos Y a ver Dalmacia orientalis Serían estas Tres provincias Vale Creo que nos las podemos llevar Lo malo es que Estas de aquí arriba Ya va a ser más complicado Bueno Asumimos que no nos vamos a quedar La provincia entera En esta guerra Por lo menos Que tampoco pasa nada Obviamente Lo malo de forzar Una paz En las Bueno Tenemos aquí otra legión Lo malo de forzar Una paz En la que hay provincias Que no teníamos reclamadas Es que La agresión expansiva Nos sube un montón Vale Pero probablemente De cara A un futuro episodio Estemos Simplemente Bajando la expansión agresiva Y ya está Vale Tú quédate aquí Y tú Vente hasta aquí Ah Viene Macedonia En serio Vale Esto complica La guerra Entre comillas Simplemente Es que vamos a tener Muchas tropas enemigas En la guerra Estoy por traer La otra legión Había combate Aquí en principio Pero al final Se ha chantado Vale ¿Dónde está mi ¿Dónde está mi flota? Ah no Es que este es el objetivo De guerra Vale Mi flota tendría Que estar aquí Ahí está Vale Vamos a traer La legión esta Que tenemos Apartada de la mano De Dios Y podríamos Nombrar A las nuevas A las nuevas legiones Por ejemplo Esta No quiero traer Cultos extranjeros Esta podría ser La quinta legión Corci En plan de Córcega Por ejemplo Esta sería La quinta legión Y la sexta Ya lo veremos ¿No? ¿Qué nombre le ponemos? Quizá Tras esta guerra Pueda ser Epirí O algo así Ya veremos Tiene algún fuerte Por aquí Aquí suele tener Un fuerte La Ia Y luego está Etolia Toda Etolia La vamos a tener Que hacer Buah Es que esta guerra Esta guerra Hay demasiadas cosas Que podríamos llevarnos Prefiero llevarme Toda la zona De Epiro Realmente ¿Podemos dar paz? En plan Guay Sí Venga Pues no quiero nada más Realmente Pedimos pasta Vamos a centrar Nuestros esfuerzos Mínimo en defendernos De Macedonia Que nos viene Desde oriente Mínimo en defendernos De Macedonia Como digo Lo malo es que Claro Ahora Tracia Va a venir por aquí También Probablemente nos ganen En tropas Uf No sé si nos ganan Pero desde luego Tienen un puto huevo Tío Vamos a forzar Enfrentamientos Aquí Vamos a parar Los pies Que se tengan que retirar Mal índice de investigación Tenemos que subir ciudadanos Lo haremos a principios Del siguiente capítulo ¿Vale? Y vamos a darle escaña Vale Parece que atacan Vale Aquí en principio Va a haber batalla Deberíamos ser capaces De ganarla Tenemos más tropas Que ellos Al fin y al cabo Así que Veremos Veremos Que tal se desarrolla Uy Este está dando Una vuelta De más que lo grande Para mi gusto Vamos a atacar aquí Vale Este se sigue moviendo Ahora si Tenemos que reforzar En esta batalla De aquí Vale Aquí hay barcos De corcira El problema Es que vamos a tardar Mucho En expulsar A gente De la guerra Nos metemos Aquí a todo el mundo Porque aquí va a haber Batalla 100% Mientras tanto Que sigue ese asedio Y aquí hemos dado paz Perfecto Vamos a ir Limpiando por aquí De tropas enemigas Y aquí comienza La batalla Deberíamos ganar En principio Aunque ellos Nos hagan más bajas Porque vamos a reforzar Si reforzamos a tiempo Claro Aunque ellos Nos están haciendo Mucho mucho daño Realmente Puedo traer más tropas De hecho Deberíamos hacerlo Dado que probablemente Traiga atracia tropas Si vamos a traer A la última legión Hemos vencido En Lissus A ver si vencemos En otra batalla También ¿Podemos colonizar? No De momento no Venga Súbete para aquí Y ya subiremos A los ciudadanos Vale Que se tarda un momento Realmente Y Dios Tengo que empezar Me voy a fijar En la tiranía Porque es que Vamos a tener problemas Con los populistas Como esto Siga así Vale Quizá ganemos Bien Terminado Ha sido Corcira Y bueno Esto es lo de siempre Aunque los griegos Nos ganen Una Batalla Va a llegar Otra legión De Roma Y It's over Tenemos más tropas Aquí aunque perdamos Sin más Aquí estamos levantando Asedios Guay Aquí vamos a seguir Asiando a Corcira Al fin y al cabo No es que Corcira No es el líder De la guerra Ni siquiera Ah y es que Epiro no quería Quitarle nada En esta guerra No contaba con que Ah y a Macedonia Perdón No contaba con que Macedonia Fuese a entrar Pero obviamente Lo suyo va a ser Simplemente echarle De la guerra No queremos nada Sobre todo porque Nuestra expansión agresiva Está por las nubes Probablemente Con todo lo que estoy pidiendo No lleguemos a O sea nos pasamos De 20 expansión agresiva Y nos pongamos En 50 y tantos Y pasarse 50 Es muy muy mal Tío me pasa con esta batalla Están ahí Nada van a ganar Ellos tienen un poquito Más de moral Podría reforzado Perfectamente Pero es como Lo en serio Que me los estoy tomando Vale Llego a reforzar Con esta legión Bárbaros en Macedonia Superior Ojo Claro es que Al ser esto tribus Eh Dios dime que lleva Desembarcar Tío Que esto va a ser Muy gracioso Lo que aguantan En formaciones defensivas Supongo que están En formación defensiva En esta batalla Uy Eh Sí En tu ortuga Lo que aguantan En esta formación Es como Eh Quiero que lleguen Eh Refuerzos Pongo esa formación Y aquí no Y aquí aguantamos Todo lo que haga falta Exceso comercial De Pieri Vale Seguimos asediando Tras vencer En varios combates Tulio Marcia Demuestra Excepcional Habilidad En el campo de batalla Hemos ganado Ole Pues muy bien Supongo que han reforzado En el último momento O algo así Vamos a por los bárbaros Mmm Vamos a darle un favor A la facción militar No me parece grave Vale Sí Empiezan a saquear Es una mierda Porque bajan el nivel De civilización Y todo eso Vale Vamos a mandar un par De legiones Por aquí La cuarta legión También me parece bien Y el resto Al sur Tú te vas A venir A asediar esto Y esta Porque está aquí Quieta parada Vente para aquí Vale Y nos falta una Que la vamos a mandar A asediar Este fuerte de aquí Perfecto Vale Pues vamos a dejar por aquí Este capítulo chicos Muchísimas gracias por llegar Y nos vemos en el próximo Chao chao Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo